Dime algún dicho. ¿Y si la llamo? No, no lo quiero preocupar. Mejor me voy a dormir. No lo quiero. Ay, no, no. Sí. Ay, qué rica. Mucho. Qué bueno que ves. Ay, me encanta. Ay, sí. ¿Mamá? Qué bueno que veniste. Ay, me encanta. Ay, qué bueno que veniste. Sí. Sí. Mamá. ¿Qué haces? Cierra la maldita puerta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no tocas, eh? Este es el tipo con el que estabas hablando, ¿verdad? Sabía que tenías algo con él. ¿Cómo se te ocurre, mamá? Y tú lárgate de mi casa. Alan, a ver. Alan, espérame. ¿Qué haces con el niño? Alan. A ver, te calmas, ¿eh? Porque aquí la única que grita soy yo. ¿Estás borracha? ¿Cómo se te ocurre? Eres una... A mí no me hables así, no me faltes al respeto. Y mientras tu papá no esté en la casa, la que manda soy yo. Además, soy tu mamá y sé lo que hago. ¿Cómo voy? No, tú te esperas. Métete a tu cuarto y no quiero que salgas hasta mañana. ¡Suéltame! Métete o te encierro. No sé por qué estás haciendo esto, pero la verdad me da igual. Haz lo que quieras. Pero no enfrente de mi hermanito, por favor. Mira. Y si te vaya a ocurrir decirle una palabra de esto a tu papá, ¿entendiste? No quiero que hagas ninguna estupidez. Una palabra y te vas a arrepentir. ¿Me estás oyendo? ¡Ya te escuché! Ya. Por favor, no me digas. Por lo menos no se quedó a dormir tu amigo. Anoche me tomé unas cervezas y se me hizo fácil. No, mamá. No me expliques nada. Neta, no hace falta. ¿Me vas a dar mi celular o no? Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Mira, mamá. No entiendo por qué estás aquí si ya no nos quieres. Ayer te pasaste. Metiste a ese tipo a la casa sin importarte que subiera Nandito. Ni ser las... Ni ser las cosas sin pensar. Mamá, no sé qué tengas en la cabeza. Pero te voy a decir una cosa. En cuanto llegue mi papá, le voy a contar todo lo que sé. ¿Qué tienes, Alan? Hoy estuviste peor que nunca. Hasta el maestro te regañó por no poner atención. ¿Qué tienes? Nada. No tengo nada. Tú y tu cuento de siempre. Ya meses he dicho. Cada quien sabe lo que carga en su moral. Sé que tienes problemas y no me los quieres contar. Ya, dime, ¿qué tienes? Nada. Mejor vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con Naomi? Hoy tampoco vino. Ya ni sé. Ayer estuve pensando. Igual y tiene razón y sus papás le hicieron algo. ¿Ahora sí me crees? Pues sí. ¿Qué más le pudo haber pasado? La verdad no sé. Pero... Creo que ya sé qué podemos hacer. ¿Qué? ¿Cómo crees que nos vamos a meter en la casa de Naomi? ¿Qué tal si nos hacen algo? No. Es cosa de esperar a que la mamá salga y meternos por el taller del papá de Naomi. Ay, pero eso es como si fuera tan fácil. No sé. ¿Qué tal si hay alguien más allá adentro? No. Ahí solo viven ellos tres. Y ahorita el papá de Naomi está bien distraído trabajando. Mira. ¿Ves? Te lo dije. Es que es nuestra oportunidad. No sabemos cuánto se va a tardar. Vamos. No, Alan. Vamos a llamar a la policía. Tú misma me dijiste que no nos van a creer. Mira, ¿sabes qué? Quédate aquí vigilando, ¿ok? No puedo perder esta oportunidad. Si viene la mamá, me marcas. Cuida mis cosas. Alan, no. Alan. 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 Naomi. Naomi. ¿Dónde estás? Naomi. Naomi, ¿dónde estás? 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 ¡Naomi! 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 ¡Despierta, por favor! ¡Despierta! ¡No, no! ¡No, no! Tranquila, tranquila. Te voy a sacar de aquí, ¿ok? Te lo juro. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. Oye. Mire, ya. La encontré. Está muy golpeada. La tenían amarrada en el baño. Pues más te vale que la desaté rápido. Porque ahí viene su mamá de regreso, ¿eh? ¿Qué? Pero se acaba de ir. Ay, no sé. A lo mejor se le olvidó algo. Yo qué sé. Pero salte de ahí. Corre. No, no puedo. No puedo dejarla. Salte de ahí, por favor. ¡Hala! Voy a llamar a la policía. Tranquila. No te voy a dejar. Te juro que no te voy a dejar. No se me pudo olvidar esa libreta de cuentas. Les춘os, vamos a ir. No se me pudo volver. No se me pudo. No me pudo. No se me pudo. No se me pudo. Jesús, 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 Jesús. Ya se fue No, no se puede Está muy apretada Fue por un cuchillo a la cocina Sí ¿Qué haces aquí? No, suéltame No, ¿qué haces aquí, niño? Suéltame, déjame pasar ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Suélteme! ¡Alfonso! ¡Alfonso! Amigos y amigas del café más famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos Completos en nuestro sitio oficial ComoDiceElDicho.tv Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció el episodio? Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de ComoDiceElDicho